El resto del Angelus del domingo 19 de octubre estuvo dedicado al ahora ya beato Pablo VI. El Papa Francisco lo definió como un valiente defensor de la misión a dientes en el día en que celebra la jornada de la misión en la mundial. El Estado un ostreno sostenidor de la misión a dientes. Ni la testimonianza, sobre todo, la exhortación apostólica Evangelii Nunciandi, con la quale ha inteso risvegliare lo slancio e l'impegno per la misión en la Chiesa. E' questa esortación ancora e actuale, a toda la actualidad. Es significativo considerar este aspecto del pontificado de Pablo VI, proprio hoy que se celebra la jornada de la misión en la mundial. El Papa Francisco saludó en particular a los perivinos de las diócesis de Brescia, Milán y Roma, ligadas a la vida del Papa Montini. Recordó su devoción mariana, pues él proclamó a María Madre de la Iglesia. También dio gracias al Papa por la clausura del sínodo de la familia y por los trabajos que en ésta se realizaron. Yo influyo en Roma Gracias por ver el video.